The first noel the angel did say was to serve The first noel the angel did say was to make it easy, so if it is the first time that you are watching this video, don't forget to subscribe to my channel on the red button that is here below And also follow me on all my social networks that will appear on there, and well, my chicos, sin más que decirles, vamos a empezar con este tutorial Vamos a necesitar yute 25 cm de ancho por 3 m de largo, un gancho de ropa, cinta para decorar, estas bolitas también para decorar o las que ustedes tengan Regla, alicate, cuchilla, tijera y un lapicero Bueno, primero lo que vamos a hacer es agarramos el gancho de ropa y vamos a abrir el alambrecito que viene ahí como enganchado, ¿no? Entonces vamos a tratar de abrirlo con el alicate, nos vamos a ayudar Bueno, después de varios intentos, aquí está, llegamos a desenganchar, todo con paciencia, chicos Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es darle forma y vamos a ir enderezando todos esos laditos que tiene el gancho Vamos a ponerlos todo recto e ir dándole forma, ¿no? Bueno, una vez que ya más o menos le dimos forma, ahora vamos a pelar todo el plástico que tiene forrado el gancho, como ven ahí Y acá tenemos listo ya sin forro nada, ya nuestro círculo y vamos a medir más o menos hasta dónde queremos hacer nuestro aro, ¿no? Para nuestra corona Puede ser grande, puede ser chico, lo que ustedes quieran Bueno, y acá tenemos ya la tela yute y lo que vamos a empezar a hacer es medir para poder cortar nuestras tiras O para poder decorar nuestro aro, ¿no? Nuestro alambre Y lo que vamos a hacer es medir 20 centímetros de ancho Vamos a necesitar 3 metros de largo, más o menos para el aro que yo quiero, ¿no? Para la corona que yo quiero Y bueno, en este caso como la tela no era tan larga, entonces yo lo que hice fue por tiras Corté más o menos de ese tamaño que necesito Y me salieron como 3 tiras, ¿no? De un metro cada uno Bueno, una vez que ya tengamos la medida, ahora vamos a proceder a cortar las tiras Y bueno, aquí ya tengo una tira, lo que hice aquí fue doblarlo en dos, o sea en la mitad, como ven ahí Tengo una tira Y acá tengo mis otras dos tiras que también corté Cada una tiene aproximadamente un metro de largo Bueno, y aquí ya tenemos ya nuestra tela doblada Y lo que vamos a hacer es poner el alambre del gancho, como ven ahí Es como si estuviéramos cosiendo con nuestra aguja Bueno, ahora vamos a practicar para los que no cosen de repente en casa Aquí van a ver que es bastante sencillo porque los huequitos que tiene el yute es grandecito Así que entra tranquilo el alambre Como ven ahí, es como si estuviéramos haciendo una costura Y así vamos a hacer en todo el alambre Como ven aquí, bueno, ya estuve terminándolo para hacer más rápido el video Ya le puse todo, incluso las tres tiras que tenía de yute Y lo que vamos a hacer aquí ya es medir más o menos hasta donde queremos nuestro aro Pueden hacerlo más grande Si lo hacen más grande necesitarían más tela Y si no, lo pueden cortar ahí nada más Como ven, no es tan grande tampoco el aro Pero se ve bonito ese tamaño Lo que hice luego fue cortar nada más con el alicate Dando forma un poquito redondeada Ya que se nos ha deformado un poco nuestro aro Nuestra corona Y vamos separando también un poquito la tela Para que no esté todo en un solo lado junto o amontonado, no sé Y miren qué bonito queda cuando lo van abriendo por el medio ¿Ven? Vamos a abrir así ¿Para qué? Para que nuestra corona no se vea todo plano Si no se vea como más volumen Se vea más bonito Y así va quedando ya nuestra corona Miren qué bello, bello quedó A mí en realidad me encantó hacer este trabajo Porque le da muy bonito el toque de decoración Y bueno, ya luego de esto vamos a decorar con una cinta De color rojo Con brillitos, como ven ahí Y vamos a hacer nuestros lacitos, nuestro moño Ya les había enseñado en el video de coronas anterior También hacer un moño de dos colores Pero en esta ocasión voy a hacer solamente rojo Y le voy a agregar las bolitas que les había enseñado al inicio del video Bueno, pueden cortar así por tiritas como les enseñé Una más pequeña, una mediana y una más grande Para que puedan hacer el moñito En este caso lo que yo hago es primero agarrar por tamaños Y vamos a ir dándole forma Arrugándolo hacia el centro O sea, la parte del medio Para luego unir las tres formas Y luego ya amarrarlo con el alambre La parte del lacito de abajo Vamos a cortarlo en forma triangular Como ven ahí Para que nos quede como más bonito Y bueno, ya como decoración le pueden poner las bolitas O pueden simplemente dejarlo con el otro retacito de cinta Que también cortamos En este caso yo lo voy a hacer con bolitas Puede combinar con otros adornos que tenemos en casa A veces dejamos por ahí, no sé, del árbol anterior Del año pasado, por ahí lo tenemos guardado Entonces podemos sacarlo y utilizarlo Reutilizar ese adorno Y colocarlo pues en nuestra corona O en otro tipo de adornos ¿No? Que vamos a hacer Y bueno, ya luego es colocar nada más El moño para que se vea bonito, decoradito Y también le vamos a poner en la parte de arriba El hilo o la pita donde va a ir colgado Pues nuestra corona, ¿no? Bueno mis chicos Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo Este video Ya saben, no olviden darle manita arriba Si les gustó No olviden suscribirse a mi canal En el botón rojo que está ahí abajo Ahí, ahí abajo Y también síganme en todas mis redes Que aparecerán por ahí en la pantalla Mágicamente Y bueno, comentenme Que les pareció esta idea Espero que ustedes lo hagan Y si lo hacen, ya saben Etiquéteme Para ver sus trabajitos Y también compartan este video En todas sus redes sociales Se los agradecería mucho Y bueno Quiero recordarles Que hay sorteo internacional Abierto en el canal Así que vayan todos Todos a participar Les deseo de verdad Muchísima suerte Y ya nos estamos viendo Hasta un siguiente video Cuídense mucho Los quiero Los amo Bye Bye The first Noel The angel did say Was to certain Poor shepherds In fields F exposed Chloria Chloria The Britannic Chloria Fundsized Hart ¡Gracias!